Música Lo importante de una espada de estas características es esto. Esto es una espada de equilibrio, una espada equilibrada. Esto no es un hacha. La espada pikinga, por ejemplo, tiene un equilibrio muy avanzado porque son hachas. ¿Por qué es importante el equilibrio? El equilibrio es importante por lo siguiente. Si la espada pesa mucho, luego hay que levantarla. Es que es muy divertido, pero luego hay que levantarla. Si pesa demasiado el pomo, estoy así y así que hago. Sin embargo, al estar equilibrada con un simple movimiento de muñeca, puedo mover, recuperar la espada y hacer cualquier historia. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Porque soy muy buena o no? Porque está equilibrada. Si la espada no estuviera equilibrada en el momento que hago muebles. Ya lo voy a pisar esto. No puedo con esto. Otra característica importante de las espadas, que es por qué era tan difícil de conseguir y demás. Observen. ¿Ven que vibran? Absorben el golpe. Esto se usa hoy en día. Era tecnología del acero. Y como pueden ver, vibra en este mismo punto. Aquí hay un punto mismo que no vibra. Esto se llama el punto de percusión. Aquí es donde la espada cuando golpea hará más fuerzas. Y cuando se rompa, se romperá por aquí. Por eso era tan difícil conseguir una espada. Porque no era un caso de hierro largo, no. Era una espada equilibrada, flexible, que además vibraba. Bien. Esto es un tóxico. Y ahora, a continuación, vamos a hacer dos explicaciones sencillas. Vamos a utilizar como si se usaba esta arma de un modo civil. Y luego, otro tipo de exhibición es como si se usaba de un modo militar. El modo civil, Luis. ¿Ven este pequeño cudo? Esto es un broquel. ¿Qué escudo más zorra? Es un escudo zorra, realmente. Cuanto más grande sea el escudo, mejor. Pero es bastante importante porque este escudo supone el primer manual de clima europeo que se conoce. Llamado I-33 o el Códice de Walpunches. ¿Por qué se llama el Códice de Walpunches? Tú en el Códice lo vas viendo. Y lo interesante del Códice es que es un monje, un militar que se mete a un monje, y enseña técnicas de clima a diferentes personas. Y uno de ellos es una mujer con el pelo arduo y risado, pues todo demás, que se llama Walpunches. Entonces, a partir de ese Códice es como hemos podido averiguar cómo se utilizaba, o intuimos, realmente, cómo se utilizaba realmente las espadas en el siglo XIII. Esto es importante. Normalmente siempre hacemos esto. ¡Te voy a pegar! ¡Qué bruto soy! ¿Ven esto? Se acaba de cubrir de golpe, pero esto no es interesante. 8 centímetros. Toca un punto vital y me muero. No necesitan nada más para causarle a abortar. ¿Para qué puñetas quiero meterte un golpe aquí? Si con esto te mato. Y encima me cubro. Esto es importante de entender. La película. Y si yo voy a Luis, ¿qué hago? Él automáticamente se cubre y yo me salgo. ¡No, al honor de mi familia! Y él me dice, todo esto. Básicamente. Bien. Detalle importante. Ahora voy a explicar más o menos una técnica muy básica y muy sencilla para que se haya idea. Lo que quiero decir. También les comento una cosa. Estamos aplicando esto a la realidad del siglo XXI. ¿Usted quiere decir que no quiere hacerle daño? ¿No quiere ir a mi casa alguna costilla? No lo que te haga. Entonces, todas las técnicas que hacemos las hacemos con cabeza. Controlamos la distancia, el control y demás. ¡Aplausos! 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 Y bueno. Esto, luego, cuando terminemos, si quieren, coge la espalda de las mías. Él me protege a mí, yo le protejo a él y todos tranquilos. Pero evidentemente, en un regimiento, con batalla, con mil, dos mil o tres mil hombres de enfrente, no voy a ir con esto. Y es como una lanza, que es mucho más larga y mucho más efectiva en batalla. Cuando nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar basarnos más en lo que sería una rima de espalda de escudo de duelo. Por tanto, el escudo deja de ser un objeto meramente de protección que pasa a ser un objeto tanto de ataque como de defensa. Por tanto, digamos que es mejor que un artefacto de madera con una punta te impacte en la cara. Es un arma bastante contundente, ¿vale? Simplemente, si vengo aquí, por mucho que quiera, o que haya una espada por el medio, se va a comer un escudazo en los dientes y te lo va a dejar inconsciente, ¿vale? Entonces, digamos que, pensando en el escudo como arma de ataque, se ha empezado a desarrollar la disciplina de duelo con espalda y escudo. Voy a dar dos receneos muy básicas, porque es una cosa un poquito diferente, para que la podáis ver. El escudo, o sea, el ejercicio del escudo, ¿quién diríais que manda? ¿La espada o el escudo? Es una pregunta. ¿Las espadas son muy espadas? ¿La espada o la espada? Pues no, es el escudo. ¿Por qué? Si yo tengo un oponente con un escudo que está justo en mi lado de mi espada, digamos que el área de protección es tan grande que esto empieza a dejar un poquito de que desea, ¿vale? En cambio, un escudazo o un escudo con punta me puede abrir los huecos que yo necesito para que la espada pueda entrar. Quien manda ahora es ese escudo, ¿vale? Entonces, analizando el escudo en su forma, podemos ver que tiene varios puntos. Se implementen en dos tipos. Lo que tiene fuerza y lo que no. Por ejemplo, si yo a Enrique le golpeo al centro, o arriba, o abajo, el escudo ni se mueve, ni se inmuta. Bueno, pues esto no, aquí no tiro. En cambio, fijaros, lo que yo voy a hacer es simplemente apoyando y empujando. No estoy ni fuerza. ¿Por qué? Porque eso es un punto de debilidad del escudo. ¿Por qué? Porque el agarre que tenemos nosotros refuerza la parte central y debilita las partes que no están, que están más alejadas. Dos técnicas muy sencillas, ¿vale? Simplemente. El escudo, siempre, ante puntos y cortes, va a defender siempre el escudo. Ahí, ahí, ahí. ¿Veis como nunca utiliza esta parte? ¿Por qué? Si yo voy, se acabó. Bajo al cuello y se acabó el combate, ¿vale? Entonces, la...